hola hola que tal chicos como están bueno continuamos con derivadas esta vez vamos a resolver este ejercicio que nos dice hallar la derivada de la siguiente función para ello en vez de f de x vamos a colocar g entonces y sería igual a x multiplicado por epsilon elevado a la x al cuadrado más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado así sucesivamente hasta nx al cuadrado ok nos pide hallar la derivada de esta función para ello a toda esta suma a esta suma vamos a llamarlo u ok para que el procedimiento sea un poquito más corto entonces y sería igual a x por epsilon elevado a la u vamos a derivar si se dan cuenta tenemos producto de dos funciones entonces vamos a aplicar esta propiedad que sería u por v su derivada sería la derivada de la primera multiplicada con la segunda más la derivada de la segunda multiplicada con la primera utilizando esta propiedad tendría y prima igual a igual a no dice derive la primera derivamos x entonces nos quedaría uno multiplicamos con la segunda más derivamos la segunda que sería la derivada de epsilon a la primera y multiplicamos con la primera ok entonces y prima nos estaría quedando igual a uno por epsilon a la u sería epsilon a la u más para derivar epsilon a la u vamos a utilizar esta propiedad que sería y igual a epsilon a la u entonces su derivada sería este u baja con su derivada a multiplicar a la base sería u prima multiplicado por epsilon a la u ok aplicamos esta propiedad entonces tendría lo siguiente este u bajaría a multiplicar a la base con su derivada y multiplicamos por epsilon a la u eso de acá multiplicado por x ¿verdad? entonces y prima nos quedaría igual a si se dan cuenta yo podría factorizar epsilon a la u entonces factorizando tendría epsilon a la u factor de uno más u prima multiplicado por x nosotros conocemos u que sería esta suma vamos a colocarlo en esta parte u sería x al cuadrado más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado así sucesivamente hasta nx al cuadrado uno se estaría quedando nosotros podemos factorizar x al cuadrado ¿verdad? entonces tendría x al cuadrado factor de uno más 2 más 3 más 4 así sucesivamente hasta n pero esta sucesión es la suma de todos los números naturales y tiene una fórmula que sería la fórmula de Gauss entonces nos quedaría x al cuadrado factor de n factor de n más 1 sobre 2 ¿verdad? entonces yo podría colocar como n factor de n más 1 sobre 2 por x al cuadrado en vez de u vamos a reemplazar tendría y' igual a epsilon elevado a la u que sería n factor de n más 1 sobre 2 por x al cuadrado más la derivada de u vamos a derivar u entonces u' nos quedaría igual a acuérdense que toda esta expresión va a ser un constante entonces vamos a derivar con la propiedad de potencia de funciones que nos dice baja la exponente a multiplicar sería 2 por n factor de n más 1 sobre 2 multiplicado por x a este 2 le restamos 1 entonces simplemente nos queda x ok entonces u' nos quedaría factorizando este 2 y este 2 n factor de n más 1 por x tendría la derivada de u n factor de n más 1 por x y por este x ¿verdad? entonces y' nos quedaría epsilon elevado a la n factor de n más 1 sobre 2 por x al cuadrado factor de 1 más aquí nos faltó 1 sería 1 más toda esta expresión tendría 1 más n factor de n más 1 x por x va a ser x al cuadrado ¿verdad? x al cuadrado ok entonces esa sería la respuesta si les ha gustado el video denle like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo video